Música 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 No No Ahora si los de Marvel se pasaron Se pasaron de lanza los de Marvel No, no, no es posible No es posible chingada Marvel No puede ser, no puede ser Vale, merga, ¿por qué te olvides? Vale, merga Ay, no, se pasaron de lanza No, no, se pasaron de lanza los de Marvel No, no, ya está lista la comida Ya voy Ya voy, espérame